Además de cocinar, porque Vitalden está jugando un papel protagonista, sin duda desde su fundación hace ya más de 30 años en el sector odontológico. Y nos queremos hacer eco del premio, del reconocimiento que han recibido el sello al mejor servicio del año en la categoría de clínicas dentales. De hecho, tenemos ya preparada a nuestra invitada, Macarena Ramírez, que es la directora de comunicación de esta plataforma, de este grupo Vitalden. Muy buenos días, Macarena. Gracias por entrar en directo, pero enhorabuena. Muchísimas gracias. Estamos muy orgullosos por este reconocimiento, sobre todo porque es algo que nos han dado los pacientes con la valoración que tienen acerca de la experiencia en nuestras clínicas. Claro, además la puntuación no es cuestión baladí. Yo creo que es un 9,3 sobre 10 en más de 4.000 pacientes encuestados. Pues así es, Cristina. La verdad es que las características que más han valorado nuestros pacientes son la variedad de nuestros tratamientos, la profesionalidad y cercanía de nuestros equipos de clínica, la posibilidad de hacer una financiación flexible para poder cuidar de una manera integral su salud bucodental. Bueno, más de 350 clínicas en España y, por supuesto, en nuestra comunidad Macarena, profesionales con muchos años de experiencia detrás. No sé si ha sorprendido a la vanguardia en tecnología, no sé si ha sorprendido en general a propios y extraños este sello más que merecido. Pues la verdad es que es un reconocimiento a algo y al esfuerzo que están haciendo todos los equipos de clínica, sobre todo porque la función y el propósito de nuestra compañía sin duda, pues nuestros pacientes estamos enfocados en darles la mejor calidad de servicio y en que su experiencia y su paso por nuestras clínicas pues siempre sea un motivo de estar a gusto, de conseguir esos tratamientos y esos resultados que sin duda hacen que luego las valoraciones en este tipo de certámenes pues siempre sean positivas para nuestra compañía. Pues muchísimas gracias Macarena Ramírez, una vez más gracias por haber entrado en directo y nos vamos a ir, fíjate, hasta Salamanca porque ahí está una de esas 350 clínicas que hay expandidas por todo el país. Está en Castilla y León y nuestra compañera Alba San Pedro nos lo va a contar porque está con el doctor Borrego, ¿no es así? Muy buenos días Cristina, así es, hoy nos hemos acercado a la clínica Vitalden en Salamanca porque cada vez preocupa más la salud bucodental en toda la población y también crece esa importancia acerca de mantener una boca muy sana. Nos encontramos ya con Francisco Borrego, doctor de esta clínica Vitalden, muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Una clínica que cuenta con la tecnología más innovadora y más puntera y justo aquí detrás tenemos un TAC, cuéntanos Francisco de qué se trata. Bueno, el TAC básicamente es un aparato que además de aportar lo que anteriormente nos aportaba la radiografía convencional, nos aporta un análisis tridimensional del estado de nuestro paciente. Podemos analizar todo, desde las partes blandas, duras, dientes, podemos analizar espacios que ahí tenemos que respetar, lo que podemos hacer nos da al fin y al cabo predicibilidad. Entonces nos hace dar unos diagnósticos correctos y nos ayuda a nosotros mismos a encontrarnos algo que ya podemos planificar con anterioridad de manera muy fiable. Un TAC y una técnica que facilita también mucho el trabajo. Vamos a continuar dando un pequeño paseo por esta clínica dental en Vitalden de Salamanca. Vamos a acercarnos a un gabinete. Bueno, como ven, hay muchas personas que se han querido acercar hoy aquí. Y es que resulta que Vitalden de Salamanca ha obtenido un gran premio, Francisco, premio al mejor servicio en la categoría de clínicas dentales. Sí, la verdad es que nos han otorgado este premio en 2022 y he estado muy orgulloso, muy contento. Yo creo que han reconocido un poco la consecución de los objetivos que veníamos planeando desde que se abrió la clínica hace 20 años. Y gracias a todos nuestros pacientes y al equipo, a la compañía, pues llevamos 20 años de éxito hasta ahora. Yo creo que tenemos los pilares fundamentales para que esto se lleve a cabo, que son, como veis, la tecnología más puntera. Luego tenemos un equipo que llevamos, algunas personas que hay aquí desde el principio, llevamos 20 años ya juntos. Todos conocemos todos los pacientes, tenemos una relación familiar con ellos. La verdad es que ya hemos tratado diferentes generaciones y tanto el equipo profesional como el tecnológico hacen que eso se lleve a cabo. Pero, aparte, si me permite, me gustaría deciros que conozcáis que por parte de la empresa tenemos otro de los pilares fundamentales para, a mi juicio, a mi juicio de nuestros compañeros, que es la formación continuada, plataforma de formación. Todos los que estamos aquí tenemos ya hechos másteres. La compañía nos facilita mucho la formación continuada. Tenemos una plataforma de formación online también. Siempre tenemos facilidad para hacer este tipo de cosas y eso nos ayuda. Que formaría, digamos, el cuarto paso, que es la motivación para seguir mejorando. Vamos a recordar también que, bueno, que tenemos promociones en los tratamientos para este mes de enero y para el próximo mes de febrero. Así que, Cristina, ya lo habéis visto desde allí, desde Plató, que todo este gran equipo de profesionales están muy, pero que muy comprometidos comprometidos con la salud de todos sus pacientes para buscar la mejor solución. Y es que en Vitalden quieren verte sonreír. Pues gracias, compañera, desde Salamanca.